Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en tu olor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten dos Antes de que salga el sol y hunde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien He vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no vi un buenos días de amor Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye al oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No, aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que en todos tus besitos Antes de que salga el sol Y hunde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame Con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien He vuelto a nacer Tú y yo 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 Música